¡Gracias por ver el video! Hola, 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 hola. Bienvenidos a la nueva edición de Defensa y Justicia Play. Hoy estamos por la fecha 7. Defensa, en lo más alto del campeonato, recibe a Talleres de Córdoba. Hoy, como siempre, vamos a estar mostrando la previa de la gente. Vamos a estar hablando con ellos, vamos a mostrar las tribunas. Les vamos a preguntar por el cumpleaños, por la vuelta de Piscini, y porque Defensa y Justicia es uno de los punteros del campeonato. Estamos con un hincha histórico de Defensa y Justicia. Gracias. Para los que no lo conocen, los hinchas nuevos, los chiquitos, nombre y barrio. Me dicen Coqui de Villa Aurora. Vengo del 83, 82, con un grupo de muchachos de allá del barrio. Y bueno, Villa Aurora, La Sirena, San Eduardo, en ese tiempo era... Y bueno, se va, hay un montón de barrio, ¿no? Y hoy por hoy, ¿qué te genera ver a Defensa en lo más alto del campeonato? Abajo está en Boca, está arriba, Independiente, Racing, Defensa el primero, arriba de todo. ¿Qué te genera vos como hincha? Mirá, a mí, preguntarle a mi familia, a mí me va a hablar de Defensa, me pongo a llorar. Se te llenaron los ojos de ánimo. Por las cosas que hemos pasado con los hinchas viejos, ¿no? Que antes íbamos de carne y cañón para todo lado, ¿no? Y hoy verlo a dónde está, ¿qué podemos pedir, hermano? Mirá lo que tenemos acá. Esto es Varela, papá. Siempre fue Varela. ¿Vendés? Pero hoy más Varela que nunca. Y ver los pibitos. Mirá, ahora vengo con mi nieto, mis hijas ahora están por venir. ¿Vendés? Esa es la familia de Varela. Y eso te llena de alegría. Y vos decís, bueno, el día de mañana le dejo a él. ¿Vendés? Yo me emociono, cariño. Se te llenaron las ojos de lágrimas. Te llevo ahora el capitán de nuestras vidas. Esta semana fue el cumpleaños de Ezequiel Unzaí. ¿Qué mensajito para el flaco ahí? Flaco, ¿qué te podemos decir, vagos? Es lo más lindo. Mirá que pasaba un arquero, ¿no? Pero vos sos un ídolo acá. Sos un ídolo, loco. Por las cosas lindas que hiciste, por todo. La humildad que tenés, loco. Con la humildad, la familia. Te merece un montón de cosas. Y la gente de Varela te agradece, loco, de corazón, ¿eh? Lo último. Hoy vuelve Francisco Piscini a pisar el césped de Tito Tomahelo. ¿Qué mensaje para Piscini hoy? Bueno, todo lo mejor, todo lo mejor. Siempre los jugadores que vienen, siempre le damos el apoyo, ¿no? Porque... Fue importante. De todo, como vos empezás un laburo y te deseamos siempre lo mejor, loco. Por ahí no salen las cosas. O sea, como a todos, somos seres humanos. Pero después en el otro partido seguro que la va a salir. Elías, caballero Elías, Villa Arias. Elías, como sabrás, defensa llega a lo más alto del campeonato. Sí. ¿Qué te genera vos como hincha de defensa verlo al DF ahí en lo más arriba de todo? Y orgullo siempre, desde chiquito, como dijo mi viejo, me trae a la cancha. Soy socio, me genera un orgullo enorme, la verdad. Los recuerdo de la B nacional que tengo y la verdad que me encantaría poder festejar un campeonato acá, global. Amigo, esta semana fue el cumpleaños del Capitán de Nuestras Vidas, el Capitán Ezequiel Luzahín. ¿Querés dejarle un mensajito ahí mirando la cámara a él? Ese, gracias por todo y nada, gracias por los títulos y todo y vamos por más. Vamos por más, ese. La última, hoy vuelve un ídolo de la casa, Francisco Piscini. ¿Qué mensaje se le da? ¿Qué se le pide? ¿Qué se le dice hoy cuando se lo vea en el Tito? Nada, aplausos, buenas vibras y que no, no, un gol. Eso no va. Amigo, esta campaña ahora está contigo, la estaremos de corazón. Esta lucha que se cree campeón, no me importa lo que diga, yo te sigo a todos más. Yo te sigo a todas partes, ya que te quiero más. Gracias, amigo. Crack, unídale. Como sabrán, Defensa está en lo más alto del campeonato. Hoy nos toca defender la punta. ¿Qué le genera eso al hincha de Defensa y Justicia? Con una emoción. Emoción y hoy ganamos. Vamos, Defensa. Hoy nos volamos como el alcohol más alto. Amigo, nombre y barrio. Iván Calizaya de Ceballos. Iván, como sabrás, Defensa llega en lo más alto del campeonato. ¿Qué le genera eso al hincha? No, y la verdad que es un orgullo barrio. Vos imaginate que es jodido, ¿no? Una equipa así, es como decir de la nada allá arriba, ¿no? Y la verdad que es un orgullo barrio para mí. No, la verdad. Vengo acá y me emociono. Qué lindo, qué lindo. Esta semana fue el cumpleaños del capitán de nuestras vidas, el cumpleaños de Ezequiel Unzaín. ¿Qué mensaje le querés dejar ahí al capitán? No, la verdad que yo creo que no se le puede recriminar nada, ¿no? La verdad que yo lo defiendo a capa y espada, el flaco. Yo voy allá, siempre estoy de aquel lado de la tribuna y estoy con mi viejo ahí, siempre le transmitimos buena onda, ¿sabés? Siempre está lleno de pecho frío que lo guardean y nosotros lo defendemos. Porque es nuestro capitán, ¿entendés? Y hay que tener estómago, hay que estar adentro de esos botines. Y yo lo defiendo por eso, porque se la banca, tiene aguante el flaco. Y yo estoy con él, con el equipo, estoy con todo. Mato por el club, mato y muero. Gracias, mi amigo. No, de nada, gracias. Bueno, estamos con más hinchas de Defensa y Justicia. ¿Nombre, mi amigo? Amir. Amir, Defensa está en lo más alto del campeonato. ¿Qué te genera a vos como hincha del halcón ver a Defensa arriba de todos? Sí, mucha alegría, porque hace mucho tiempo venimos queriendo esto ya. O sea, de Quereta Puntero siempre. Esta semana fue el cumpleaños del capitán de nuestras vidas, el cumpleaños de Ezequiel Unzaín. ¿Querés dejarle un mensajito ahí mirando la cámara? Vamos, flaco, feliz cumpleaños. Vale, que hoy ganamos. Gracias. ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Se llama Evo Paquí, Cadí. ¿Querés dejarle un mensajito para los jugadores de Defensa? ¿Le quiero, Nefe? Mirá, mirándole la cámara decirle un mensajito a los jugadores de Defensa para hoy. ¿Le quiero, Nefe? 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 ¿Le quiero? ¿Le quiero, Nefe? Yo, Paquí, Cadí, Rodríguez. ¿Avante, Cadí? ¿Le quiero, Nefe? Gracias, mi amigo. Gracias, amigo. Crack. ¿Qué es la defensa? Ya. ¿De un Zahín? Sí. Escuchame, mi amigo. Defensa está en lo más alto del campeonato. ¿Qué te genera vos, a tu corta edad, ver a Defensa en el primer lugar? Y la verdad que, muy bien, después de ganar a Sudamericana, la Copa, para mí, eso sería otro título más. Anteriormente lo había ganar, ¿no? Anteriormente lo había ganado Boca, pero ahora volvimos a nuestro trono y ya lo agarramos. Así que, nadie más en los ángeles. Esta semana pasó el cumpleaños del capitán de Nuestras Vidas, de ese equipo un Zahín. ¿Qué mensajito le querés dejar ahí en la cámara para él? Sí, que un Zahín te amo mucho, siempre escucha mi ídolo de toda la vida, a pesar de los momentos malos y los momentos buenos que hemos tenido acá y que tuviste en el club, así que estamos mucho. Lo último, un mensajito para Francisco Apicini, que vuelve hoy con la camiseta de Talleres a prisar nuestro césped, el patio de nuestra casa. Mirá, Máximo, como que me gusta, que vuelva a Apicini, pero con la camiseta de Talleres, yo digo, no, Apicini es un rejugador, pero, es más, en la recopa, lo que se roba, que le tenía largo así enfrente y yo así la mando para afuera. Pero bueno, Apicini para mí es uno de los jugadores más limpios de venta. Gracias, mi amigo. Aguante el DF, si la hija. Mirá, ahí. Aguante el DF. Aguante el DF. Aguante el DF. El DF. Bueno, estamos con un hincha de Defensa y Justicia y su hijo. Nombre y barrio, ¿usted? Matías, de acá, de Santa Rosa. Mati, por lo que veo, tu hijo va a ingresar con los jugadores, ¿es así? Sí, así es. Por suerte tuvo la dicha de salir sorteado y ganador, así que aprovechando esto al máximo. Bueno, me imagino la sensación que te debe dar que tu hijo sale al campo de juego con sus ídolos, ¿no? Sí, está chocho, él quiere salir con el arquero, con un saín. Bueno, hablando de un saín, en la semana fue el cumpleaños, ¿un mensajito para él? Sí, la verdad que más que orgulloso el arquero que tenemos, que siga así, a darle para adelante, como lo viene haciendo durante toda esta fecha, que es una clave, digamos, del equipo, así que siga así nomás. Y al hincha, ¿qué le genera ver a Defensa lo más alto del campeonato? Oh, un orgullo enorme, se me infla el pecho, ojalá que nadie nos corte esta ilusión que tenemos, porque la verdad que es algo para estar orgulloso. Ahora la última. Última, hoy viene un viejo conocido, muy querido en Varela, ¿algún mensajito para Francisco Pizzini? Que vuelva el Tito Tomaguelo. Y que se haga el boludo en alguna jugada, ¿viste? Que lo deje ahí alguno en el medio libre, como para que podamos marcar nosotros. Gracias, mi amigo. No, gracias a vos. Bueno, estamos con la flamante ganadora de las dos entradas del concurso que hicimos de Defensa y Justicia Play, nombre y barrio. Yami Lanzanabria, barrio Lomas de Monteverde. Bueno, Yami, ¿cómo te enteraste del concurso? ¿Cómo fue elegir esa foto que finalmente los hinchas eligieron que vos ganes? Bueno, el concurso, porque lo sigo a ustedes en el Instagram, y mandé la foto, elegí la que estoy con mi hijo, porque fue la primera vez que lo traje a la cancha. Bueno, bien, te llevo el partido. Defensa hoy llega puntero en lo más alto para defender, ¿qué le genera la punta? ¿Qué le genera el hincha que Defensa esté en lo más alto del fútbol argentino? Ilusión. Básicamente ilusión. Partido igual re complicado. Ojalá que no podamos llevar los tres puntos. Hoy vuelve Pizzini, un viejo ídolo de Defensa, uno que nos dio dos estrellas muy importantes. ¿Cómo se lo recibe? ¿Qué se le dice? Con aplausos y gracias totales. A Pizzini todo. Bueno, lo último. Y que no haga goles. Obvio, obvio. Esta semana fue el cumpleaños de Ezequiel Unzahín. Un mensaje para el capitán de nuestras vidas. Lo que vos quieras, ahí, mirá. Y al capitán, bueno, feliz cumpleaños. Y gracias por quedarse, quedarse y quedarse, y seguir y bancando siempre a Defensa. Yami, muchísimas gracias. Este premio es tuyo. Dale, gracias. Bueno, estamos con los hinchas de Defensa y Justicia, acá en el Matadero. ¿Nombre y barrio, señora? Villa Argentina. ¿Su nombre? Virginia del Valle Fernando. Bueno, Virginia, hoy, calculo que usted sabrá, Defensa llega como líder del campeonato. En lo más alto de la tabla. ¿Qué le genera eso al hincha? Una... ¿Qué tiene que ganar? Una pasión. Y nosotros venimos como hinchas acá y es una pasión que tenemos que ganar por nuestro equipo. Bueno, esta semana fue el cumpleaños de nuestro capitán, el capitán de nuestras vidas. ¿Le quiero un mensajito a Ezequiel Unzahín? Sí, Unzahín, que es un amor que queda bastante bien y lo queremos todo al flaco. Y feliz cumpleaños a Ezequiel Unzahín, de parte de la Virginia de Villa Argentina. Perfecto. Lo último, hoy vuelve un ídolo que ganó dos... Las dos estrellas que tenemos las ganó, fue figura, fue muy importante. Estoy hablando de Francisco Pizzini. ¿Cómo se lo trata hoy a Francisco? Y bien, le damos la bienvenida a nuestro equipo de Defensa. Con todo orgullo le digo, de corazón. Y aguante Defensa. Muchas gracias, señora. De nada. Gracias, chicos. Bueno, seguimos con los hinchas de Defensa y Justicia. Amigo, nombre y barrio. Nahuel, barrio Villa del Plata. Nahuel, como sabrás, Defensa está en los más altos del campeonato. Defensa es líder absoluto. ¿Qué le genera eso al hincha al ver a Defensa tan alto? Sí, contento, alegre. Que se haga como campeones. Hoy, esta semana, mejor dicho, fue el cumpleaños de Ezequiel Unzahín, el capitán de nuestras vidas. ¿Algún mensaje para él? Sí, que es un gran arquero que tenemos. Es el mejor de todos. Hoy, como sabrás, jugamos contra talleres y vuelve un ídolo de la casa. Vuelve Francisco Piscini. ¿Cómo se lo trata? ¿Qué mensaje se le da? Sí, bueno, para él, lo que es nosotros también lo queremos. Gracias, mi amigo. Gracias. Crack. Sí, es algo que nos explica a todos los que estamos acá y presentes en el estadio Tito Tomabelo. Esto es un baldío antes. Ahora es un estadio en tiempo récord y de eso ganamos títulos internacionales y formamos jugadores campeones del mundo. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Benjamín. ¿De qué barrio, Benjamín? Barrio Libertad. Benja, defensa está en los más altos. Sí. Puntero del campeonato. ¿Qué te genera eso? Y la verdad, contento porque antes no quería jugar nadie y ahora no quiere jugar todo el mundo. Esta semana fue el cumpleaños del capitán de nuestras vidas, Ezequiel Unzahín. ¿Le querés dejar un saludito ahí? Flaco, lo diste todo. Te amo. Hay mucha gente que habla mal de vos. Vos sos mi ídolo. Dale, flaco. La última. Hoy vuelve Francisco Piscini, un ídolo, una persona que fue muy protagonista en Defensa campeón. ¿Cómo se lo recibe? ¿Qué mensaje se le da? Yo le voy a decir que dé lo mejor por el club. Es muy buen jugador y Defensa ahora está teniendo muy buen club. Está teniendo muy buen equipo. Gracias, mi amigo. Gracias. 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 Gracias.